Y para vos, mi corazón No sabía lo que mi corazón quería sentir Cuando encuentre el amor de verdad O alguien que me quiera de verdad No conocía Alguien que me trate tan bien Alguien que no miente Que siempre me tenga en cuenta No sabía de nadie Alguien que me trate tan bien Alguien que no mienta Que siempre me tenga en cuenta Y no me quería enamorar Pero llegó una princesa Que no sale de mi cabeza Que demostró que sí existe El verdadero amor Ahora llegó una reina Ay, pero qué belleza Bonita y mirada dulce Preciosa mi eterno amor Santiago con mi ti Y suena produciendo Ay, pero qué belleza Mi amor No sabía de nadie De alguien que me trate tan bien De alguien que no mienta Que siempre me tenga en cuenta Y no me quería enamorar Pero llegó una princesa Pero llegó una princesa Que no sale de mi cabeza Que demostró que sí existe El verdadero amor Ahora llegó una reina Ay, pero qué belleza Bonita y mirada dulce Preciosa mi eterno amor 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 Gracias por ver el video.